¿Qué es el gobierno nacional? Creemos que Juntos por el Cambio va a ser el próximo gobierno nacional. Estamos en este momento muy involucrados en todo este proceso electoral. En un momento en que la Argentina necesita un cambio de fondo. Los argentinos estamos angustiados, una angustia existencial. Muchas veces sin reconocer demasiado a nuestro país, como sentimos una genidad en el sentido de una decadencia que nos invade. Y estamos totalmente decididos a trabajar en cada una de las provincias argentinas, en cada una de las ofertas electorales que estamos haciéndole a la ciudadanía para lograr que el mismo cambio que logramos en el 2021, ganando las elecciones parlamentarias, sean ahora el triunfo en las elecciones provinciales que se van dando en cada lugar. Creemos que Juntos por el Cambio va a ser el próximo gobierno nacional con una consigna de orden, de orden económico, de orden en la educación, de orden en la seguridad, en la lucha contra el narcotráfico. Y luego, bueno, iremos a unos pasos nacionales en los que determinaremos un modelo que triunfará y todo el mundo acompañar ese resultado, porque la unidad es fundamental para ganar las elecciones nacionales. de orden en el COVID-19. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!